hola bienvenidos a este nuevo tutorial hoy confeccionamos una blusa con manga murciélago quédate conmigo hasta el final del vídeo cosimos una blusa con manga murciélago no hace muchos meses en este canal tuvo muchísimo éxito la verdad es que me la pongo bastante y quería confeccionar una más esta vez con una ligera modificación vamos ya manos a la tela esta es la tela que vamos a utilizar en el tutorial de hoy es una viscosa de las tiendas julián lópez además de la tela vamos a utilizar un poquito de entretera textil para entretelar las vistas del escote y de la espalda usaremos también una aguja universal del número 8012 y vamos a coser con un hilo de gutter man 100% de poliéster saca el patrón de blusa básica que vas a encontrar en la casilla de información para transformar el patrón hacemos lo siguiente alineamos la regla con el hombro y trazamos una línea recta tomamos el cuerpo del patrón y le añadimos aquí unos dos centímetros para que nos quede holgada sobre esta línea vamos a marcar los centímetros que queremos que nuestra blusa tenga de manga imagínate por ejemplo hasta aquí escuadramos ese punto colocamos la escuadra alineada con la línea de arriba y con esa marca que acabamos de hacer trazamos una línea hacia abajo sobre esa línea vamos a marcar el ancho de la boca manga toma una cinta métrica y calcula más o menos el ancho que quieres que tenga la manga en este punto marcamos aquí ese punto y ahora no tenemos más que unir este punto con esta línea que hemos hecho aquí hasta qué altura pues imagínate que aquí tenemos la cintura por ejemplo podemos trazar una línea curva hasta la cintura y el resto que nos quede recto o llevarla un poquito más abajo que también queda muy bonita pues ahora a mano alzada desde aquí trazamos esa curva con esto tenemos el patrón del delantero para la espalda es exactamente igual pero como sabes el escote sería un poquito más cerrado guíate por el patrón base de tu espalda para determinar el escote de la espalda recortamos y ya tenemos el patrón listo patrón de la espalda y patrón del delantero así de sencillo mide el ancho total del patrón entre las que midan 140 puedes usar patrones como máximo que tengan de ancho 70 centímetros si no tendrías que cortar el patrón delantero y de la espalda en dos piezas y hacer una costura central si tu tela mide 140 o 150 de ancho y tu patrón mide menos de 70 centímetros puedes colocarlo con la tela doblada y sacarlo de una sola pieza los metros que vas a necesitar se corresponden con dos largos de tu blusa ten en cuenta que tenemos que añadir unos 4 centímetros aproximadamente en la parte del dobladillo con la tela que sobra de cortar las piezas sacaremos las vistas te muestro mi patrón este es el patrón original de la blusa básica y en blanco el patrón de la blusa de manga japonesa antes de cortar la tela verifica que tiene el ancho que tú necesitas mídete tu cadera mide el patrón y ver si tienes que añadir aquí 2 centímetros como hemos hecho en el caso de la miniatura o quizá un poquito más al cortar la tela he añadido un centímetro de margen de costura y 4 centímetros para el dobladillo sacamos ahora las vistas con el patrón del delantero doblado como ves a la mitad colocamos un trocito de entretela doblado ahí a la mitad y lo colocamos ahí haciendo que coincida con el doblez de la tela marcamos en el hombro 8 centímetros dibujamos sobre la entretela el escote delantero la profundidad del escote la voy a poner a 9 centímetros y le voy a añadir por debajo 8 centímetros más que son los que hemos puesto también aquí en el hombro con estas referencias trazamos las vistas del delantero la profundidad del escote puede ir de unos 5 a 12 centímetros aproximadamente dependiendo de lo que a ti te guste para ver este proceso en detalle revisa los vídeos que te dejo enlazados en la cajita de información colocamos la entretela con la parte que pega en contacto con el revés de la tela aplicamos calor con la plancha cortamos el sobrante de tela y pasamos la remalladora por esta zona puedes también hacer una puntada de zig zag o bien una puntada de sobre hilado la vista de la espalda la sacamos igual con la espalda del derecho colocamos las vistas derecho con derecho colocamos pinzas o alfileres y cosemos por aquí vamos ahora con las vistas del delantero he trazado una línea justo en el centro y sobre esta línea vamos a trazar la profundidad del escote a cada lado de esta línea marcamos un centímetro y ahora unimos estos puntos tomamos el delantero del derecho y colocamos la vista encima haciendo que coincidan los centros de ambas piezas colocamos alfileres o pinzas y vamos a coser por aquí a un centímetro del borde de la tela y cuando lleguemos a la primera línea vamos a coser por encima de ella hasta el pico pivotamos la tela y subimos por la otra línea la línea del centro como si no existiera al llegar aquí seguimos cosiendo el resto del escote con un margen de costura de un centímetro ya tenemos aquí las vistas cosidas y ahora vamos a hacer esta abertura tenemos que cortar justo por la raya central para llegar lo más cerca posible del pespunte de la punta pero sin cortarlo cortamos estos picos y hacemos piquetes en toda la zona redondeada giramos del derecho y planchamos colocamos ahora derecho con derecho de la espalda y el delantero tenemos la vista y el delantero voy a unirlos temporalmente con un alfiler para que no se me muevan de la espalda tenemos el cuerpo y la vista apartamos la vista y la dejamos a un lado y alineamos solamente con la pieza del cuerpo de la espalda tenemos que casar muy bien en este punto y ahora la pieza de la vista de la espalda la pasamos por encima para que esté derecho con derecho con la vista del delantero seguimos colocando alfileres hasta la boca manga y una vez que hayamos cosido remallamos o sobre hilamos el margen de costura como es una tela fina podemos remallar las dos costuras juntas aquí lo tenemos remallamos o sobre hilamos toda la manga aquí tenemos esa manga ya remallada y te voy a enseñar por el derecho qué bonito nos queda acabándolo de esta manera y por dentro la costura de la vista queda oculta y ahora vamos a cerrar los costados colocamos alfileres en todo el recorrido y cosemos por aquí una vez hayamos cosido remallamos o sobre hilamos los márgenes de costura en la pantalla final de este vídeo te voy a dejar un enlace para que veas todas las blusas que hemos cosido en este canal si aún no estás suscrita te animo a hacerlo subimos vídeos nuevos cada martes ya tenemos las mangas cosidas y también la he pasado por la remalladora y he hecho un pequeño dobladillo en la boca manga un dobladillo de un centímetro aproximadamente todavía me queda plancharlo por último nos queda el bajo de la blusa me la he probado y he hecho un primer doblez y un segundo doblez en vez de cogerlo con alfileres como la tela es muy fina y se movía mucho lo he hilvanado a mano que está hilvanado a mano y luego le he pasado la plancha así que ahora me queda solamente pasarle la máquina de coser y con esto ya estaría termino de coser el dobladillo plancho toda la blusa y al final del vídeo te enseño cómo nos ha quedado espero que te guste este modelo de blusa a mí me resulta especialmente cómoda si te ha gustado el tutorial de hoy déjanos debajo un comentario y danos un me gusta recuerda que puedes seguirnos en redes sociales con el nombre arroba menudo numerito como siempre gracias por estar ahí y Gracias por ver el video.